La educación es una llave universal. Con ella, todas las puertas que la sociedad quiere abrir no presentarán trabajo. La educación es una llave universal. 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 Gracias por ver el video La educación es una llave universal Con ella todas las puertas que la sociedad pretenda abrirse No representarán traba alguna Los problemas ambientales y sociales que vivimos hoy en día Solamente pueden ser resueltos a través de una buena educación Y si esta faltase, un cataclismo sería inminente A la hora de buscar un culpable, solamente hace falta mirar un espejo